¿Por qué no me bajas un poquito las luces para que sea más íntima la cosa, por favor? Así te veo más cerca, Paco. ¿Dónde está tu esposa? ¿No es celosa, no? Ella me conoce. Dile la verdad y quítale esta duda. Por favor, yo nada soy sin ti. Al estilo de Quipus Y yo soy tu Lucía La misma, la de siempre, la de todos los días Nada soy sin tu cariño, nada soy Nada soy si no te tengo, nada soy Me enseñaste a quererte con delirio Hoy mi vida es un martirio Si no estaría junto a mí Te busqué por todas partes Te busqué Te busqué Ya no encontrarte Ya no encontrarte Te lloré Qué dolor Siento en mi pecho Ay, qué dolor Y olvidaste de ese amor Que hoy no vivirás Sí, oiga Te fuiste sin motivo de mi lado Lloró mi corazón sacrificado Al ser que yo te quise con pasión Y que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos No tiene la dulzura de tus besos Tan poco la ternura de tu amor Ahora nada soy sin tu cariño, nada soy Te fuiste sin motivo de mi lado, lloró mi corazón sacrificado Al ser que yo te quise con pasión y que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor Ahora nada soy sin tu cariño, nada soy Paco Te busqué por todas partes, te busqué Te busqué y ya lo encontraré Te lloré Qué dolor siento en mi pecho, ay qué dolor Te olvidaste de este amor y hoy no me miras sin ti Qué dolor siento en mi pecho, ay qué dolor Te olvidaste de este amor y hoy no me miras sin ti A ver Te fuiste sin motivo de mi lado, lloró mi corazón sacrificado Al ser que yo te quise con pasión y que te dio su amor No tiene la dulzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor Te fuiste sin motivo de mi lado, lloró mi corazón sacrificado Hoy no me miras sin ti Yo no soy sin tu cariño ¿Qué tal? Muy bien Palma fuerte por favor Arreglo Arreglo De mi amigo Lobatón Para Lucía de la Cruz A ver fuerte las palmas Quiero saludar A todas las solteras Del mundo como yo Por eso Le cantamos Y le decimos A ellos Huye de mí Huye 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 Y eso que yo soy de la alianza Quisiera tener Mi vida en blanco Para olvidar aquí Y lo dejo tú a ti Huye Mujeres Tranquilas Que nadie sabe lo que tienen hasta que lo pierden No sé si soy valiente o soy Comarra de quererte tanto y Tenerte que olvidar Tenerte que olvidar Yo volveré Por los pasos andadores Con la esperanza que Tú seas feliz Adiós amor Adiós amor Yo perdí el corazón Una tarde lejana Una tarde lejana Cuando el amor Cuando el amor No se ama Y hasta hoy te recuerdo Si alguna vez Te sueño dormido Entre mis brazos Acariciando el tiempo Yo perdí el corazón Pero no me arrepiento Porque quise sentir Los esquíes Son los ciegos Ya aunque me regalaste Un poco a poco Tú ¿Dónde se va? Yo nunca me refío ¿Para dónde te vas? El haberre Canta conmigo ¿Y qué será de mí? Si yo me acostumbré A vivir para ti La culpa Por retener mi corazón Por regalarme mi alma Como en los viejos tiempos Estoy un poquito dañada Pero no importa Ahí voy Por regalarte mi alma Y perder Y perder La razón Mami O sea que estás en el piano ahora Ahora yo me despido Y le digo a todos Hasta la vista Babies Ya Vamos a hacer un poquito De música negra Para despedirnos ¿Está bien? Ya No sé Ay dale vuelta Ay dale vuelta a ese guarantito Dale vuelta a tu semanito Tu mamá te va a pegar Tu mamá te va a pegar El guarantito sale saquito Del guarantito sale saquito Morita te voy a dar Y la voluntad del guarantito zaquí A tu mamá De la victoria Te voy a dar Lo quiero mucho, en el cajón lo mató, el único, con las palmas para arriba, ah, 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 ah. Ese bongol lo tiene Uber, directamente del rico Argentina, Uber, qué rico, el maestro. Con las palmas para arriba, oh, ya. Oh, yo creo que cambia el mío, ah. En las congas, el que iba a ser mi novio también, Pablo Maceda, rico papi. Gracias a Gladys, madre de los Maceda, los quiero mucho, que Dios me los bendiga a todos, ahí va, a tu mamá. A tu mamá, a tu mamá, a tu mamá. Bendiciones a todos, Paco, te amo, te quiero Gracias, Kifus Venga fuerte la espalda para ver a Lucía De la Cruz